Soy Julio Cáceres del grupo Los de Maguaré de Corrientes. Quiero compartir con ustedes esta canción de Ferradas Campos y Domínguez. Soy canto inmortal. Guareco lejano que pasa cantando de la selva virgen del viejo guarán pulsando la vida dorada de hojaño revivo cantares que no morirán modulan mis notas de la queja sentida del ave que añora el rincón secular y el himno de plata que entona la vida el manso arroyuelo de alegre rodar. Soy paja rebrante que llora y que gime de noche y de día el romance eterno de un pueblo bravío con ansia febril. Soy himno gigante en lengua sonora de crezca armonía y en el alma llevo del árbol y el río el temple viril. cantando al mismo yo fui al sacrificio de lanzas y sangre por la libertad y siempre cantando me llaman mis hijos al son del arado en tiempo de paz es india y es firme de raza origen soy hijo del viento y el sol tropical de américa soy el futuro y origen y es su grandeza mi gloria inmortal. Soy paja rebrante que llora y que gime de noche y de día el romance eterno de un pueblo bravío con ansia febril. Soy himno gigante en lengua sonora de crezca armonía y en el alma llevo del árbol y el río el templo viril. Quedémonos en nuestra casa, queridos amigos.